Agua del Arroyo Blanco Agua clara, que corre hacia mi corazón como un río que nace y que muere en el fondo del mar Agua para mí como la luna desnuda ante la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer Siempre para mí eres lo primero, aunque falte el dinero que te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta la tarde Tú serás la calma y el consuelo y el aire que me falta algunas veces Agua del Arroyo Blanco, agua para sartén y ser Quiereme, como se quiere por primera vez Quiereme, y quiereme para los restos de la vida Y quiereme, como se creen tú los días Y quiereme de noche, y quiereme de día Y quiereme, como se quiere por primera vez Y quiereme, y quiereme para los restos de la vida Y quédate que mi alma es una bulería Agua del Arroyo Blanco, agua para saciar mis labios Agua de tu primavera, de mi salamera, para mi corazón Susurraré mis besos al oído Que jamás buscaré nada fuera a ti Jamás besaré como te beso a ti Créeme Créeme, porque es tan cierto lo que digo Como lo es el sentimiento de un suspiro Como el frío que siente tu piel Sin abrigo, sin beso, sin sed Quiereme, como se quiere por primera vez Quiereme, y quiereme para los restos de la vida Quiereme, como se que tú nacías Y quédeme de noche, y quiereme de día Quiereme, como se quiere por primera vez Quiereme, quiereme para los restos de la vida Quédate que mi alma es una bulería Pero déjate llevar Por el sueño que una vez vivimos Que una vez te vi Quiereme, y quiereme para los restos de la vida Quiereme, como se que tú nacías Y quédeme de noche, y quédeme de día Porque te querré Porque te cueste sonreír Amor, te querré Y te daré apuñadito las caricias Todas las caricias Y quédate que mi alma es una bulería Y quédeme de noche, y quédeme para los restos de la vida Y quédeme de noche, y quédeme de noche 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 Gracias.